Ay compadre Ay compadre Con esa ingrata mujer Aunque yo vivo con ella Siempre me paso sentido Pues yo tanto que la quiero Pero soy un mal querido tuve Que yo no se, no se, no se, no se No se lo que voy a hacer Esa malvada, esa malvada mujer No se lo que voy a hacer Cuando regreso nunca yo la puedo ver No se lo que voy a hacer Pues sale en la noche a vacilar con Rafael No se lo que voy a hacer Ay que yo no se, no se, no se, no se No se lo que voy a hacer Lo que le pasa a esa malvada mujer No se lo que voy a hacer Acepta en la noche y bolsa que bolsa y vale Que dale Amor traicionero que malo fui No se lo que voy a hacer Por eso te digo que yo no se por que volviste No se lo que voy a hacer Si yo no te quiero Ya es mi mala mujer No se lo que voy a hacer Por eso te digo que yo en la casa ahora Yo no te puedo ni ver Cuando regreses aquí a la casa mañana No se lo que voy a hacer Ya te diré que no, 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 no quiero nada No se lo que voy a hacer Que contigo yo no se lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer Por eso te digo que yo no se lo que voy a hacer Que tú fuiste mala, mala mujer No se lo que voy a hacer Ya te diré sacudente un trapito ya No se lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer